Bien, jóvenes, buenas tardes. Nosotros estamos trabajando el tema del memorando y reporte comercial. Este tema de comunicación escrita nos ayuda a nosotros a mejorar nuestra redacción. Recuerden que estamos trabajando esta parte de cómo mejorar la comprensión escrita. ¿Sí? Entonces, posterior a esto vamos a trabajar las cartas de solicitud y cartas circular. Por el momento estamos trabajando lo que es el memorando. ¿Sí? Bien, aquí estamos exactamente en la página 168. Por favor, ponga la fecha de hoy. Hoy estamos a 6 de octubre de 2021. Vamos a hacer un repaso. El día de ayer vimos lo que era el memorando y el reporte comercial. Estamos exactamente en la página 166. Bien, nosotros sabemos que es un memorando, les decía yo, que es como una manera de hacer un llamado de atención, de comunicación interna, que puede ser en el caso de nosotros en el colegio, puede ser en una empresa o una institución, pero tenemos que aprender a hacer algo. Seguir los elementos del memorando. ¿Sí? Puede ser memorando o memorando. Podemos poner esta palabra o esta. Sabemos que los elementos son el encabezado, el cuerpo y la información adicional. Esto se correlaciona con una carta normal, pero estamos, por este momento, estamos dando lo que es el memorando y el reporte comercial. Aquí se está correlacionando dos temas. Primero, el tema de lo que es elementos del memorando para aprenderlos. Y también esto está correlacionado con la redacción, o sea, mejorar la comunicación escrita. Cuando hablamos de correlación es que se parecen. ¿Sí? Tienen alguna semejanza. Recuerden que estamos trabajando esta parte de cómo redactar. Pudimos observar el día de ayer aquí el memorando. Se pone el número. ¿Sí? Para estudiantes de 11 ciencias de Yamilet Díaz. Asuntos. Un ejemplo. Semana de libro. Fecha. Un ejemplo. 6 de octubre de 2021. Con el fin de informarles que tenemos reunión a las 4 de la tarde. ¿Ven? Un ejemplo, ¿no? Eso es una manera formal. ¿Y cómo se llama? Se llama memorando. Pero debemos aprender a trabajar estos ejemplos. ¿Sí? Bien. También vimos lo que era el reporte comercial. El reporte comercial es un texto de tipo expositivo. ¿Por qué expositivo? Porque se presenta de una forma ordenada. ¿Y qué presenta en esa forma ordenada? Los datos, hechos, también se hacen conclusiones. ¿Sí? Por ejemplo. Fíjense aquí. Encabeza el reporte y va dirigida a la persona o a la empresa que lo solicitó. Que lo solicitó, perdón. Cuando el reporte es entregado en un mano por su autor o su autora. La portada que incluye el título del reporte, nombre de la persona, nombre del autor o los autores y fecha de finalización del reporte. El índice que hace enumera las materias contenidas en el reporte. En este caso se va separando, ¿verdad? Según la estructura de lo que se está estudiando. Se hace un resumen. Los reportes extensos deben ser resumidos por el autor. Texto. Contiene todo el desarrollo del reporte. Tenemos lo que son las conclusiones. Plantean los resultados de la investigación y tenemos los apéndices. Incluyen toda la documentación necesaria para reforzar o sustentar el contenido del texto. Usted me, creo que lo repetí ayer. De pronto, usted me puede preguntar a mí, profesora, pero ¿por qué si nosotros somos de ciencia? O sea, usted no está dando esto en español, porque lo que se quiere es que usted aprenda a redactar. Recuerde que de... Bien. Como les decía, esto es una manera de reforzar el área de la escritura. Por eso se trae temaculación. Debemos aprender de todo un poquito. En este caso, tenemos que aprender a cómo redactar o cómo hacer un reporte, ya sea un reporte comercial o un memorando. Habíamos visto esta parte de la redacción de un reporte. Tenemos que preparar un guión. Ustedes en décimo dieron el tema y este año también, cómo jerarquizar ideas. O sea, el orden. ¿Verdad? Tenemos que preparar, en este caso, de una forma ordenada, lo que en este caso ya sea un memorando o un reporte. ¿Sí? Vamos aquí para redactar un reporte. Se debe reunir toda la información. ¿Cuál es el fin? Uno puede consultar en libros u otros documentos. Redactar el documento. A la hora de redactar, tenemos que respetar las mayúsculas, los signos de puntuación, el uso correcto de las palabras, tener un lenguaje, un buen léxico, ¿verdad? Bien. Página 168. Aquí en esta parte estábamos corroborando respuestas. Indicábamos con la V las afirmaciones correctas y con F las correctas. La primera era, ¿la palabra correcta es memorándum o no memorándum? La palabra correcta puede ser memorándum o memorándum. Por ende, este es falso. La B es verdadero. Los elementos de un reporte comercial son carta de presentación, portada, índice, resumen, texto, conclusiones y apéndisis correctos. Por eso es que la parte se lo está diciendo, una carta de presentación. O sea, ¿qué va a pensar una persona de nosotros si redactamos mal? Lo vemos automáticamente, vamos a ver los errores. Entonces, de eso se trata este tema. Comunicación escrita, tratar de mejorar la redacción. Entonces, tenemos aquí un memorándum no debe tener documentos adjuntos. Eso es falso. El reporte comercial es un texto argumentativo en el que se presentan ordenadamente datos, hechos y conclusiones acerca de una persona o de un asunto. Eso es falso. Si me escucho bien, jóvenes, ¿se ve bien? Sí, profa. Ok, bien. El estilo del memorando es mucho más sintético que el reporte. Aunque el reporte sea entregado a mano por su autor o autora, se debe incluir siempre una carta de presentación. Eso es falso. Bien, podemos contestar respuesta. La A, falso. La B, V, verdadero. La C, falso. Bien. La D, falso. La E, verdadero. La F, falso. La G, verdadero. El reporte se hace a petición de una persona o una institución. Un memorándum se puede usar para anunciar eventos, claro. Verdadero. El reporte incluye un índice con asuntos tratados, verdadero. La palabra memorándum debe aparecer siempre al principio del texto, verdadero. Bien. Escribe un memorándum basándote en uno de los siguientes temas. Yo les había dicho a ustedes que trabajáramos esta parte. De pronto no lo hicieron. Bien, fíjense. Memorándum número 245. Tenemos estos temas. El nombramiento de un nuevo gerente. Informar sobre una conferencia. Amonestar un trabajador por sus faltas injustificadas. La fecha y el lugar de la fiesta de fin de año. Yo quiero que estos memorándum lo pasen a su cuaderno, su cuaderno de español, en el área de redacción. Bien, tenemos lo siguiente. Memorándum y está el número 245. Para el señor Roberto Cortés, empleado del Departamento de Finanzas de Mario Pascual y jefe de personal. Asunto, amonestación por falta injustificada. Aquí está la fecha. Podemos ver el ejemplo. El pasado 8 de marzo, usted no se presentó a su puesto de trabajo y tampoco presentó justificación alguna por su ausencia. De acuerdo con el reglamento interno de la empresa, artículo 27, numeral. Las faltas injustificadas son motivos suficientes para suspender la relación laboral con el trabajador. En esta ocasión, la falta será pasada por alto. La próxima vez, prescindiremos de nuestro servicio. O sea, que va a ser despedido. Prescindir, ya no quiero que estén conmigo, ¿ok? Vamos aquí. Ya, están copiando jóvenes, ¿sí? ¿Sí? Sí, profesora. Voy a dar unos dos minutos. Gracias. 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 Chicos, ya puedo bajar. Sí, profesora. Sí, profesora. Dice, punto 3, escribe la carta de presentación de un reporte comercial sobre la auditoría de los estados contables de una empresa. Fíjense lo que hemos visto, jóvenes. Permítanme un momento. Para seguir esto, lo primero que tenemos que hacer es analizar esta parte, ¿ves? Los elementos y aquí vamos trabajando, ¿sí? Bien. Vamos a este ejemplo. Esto no lo pongan. Esto significa respuesta técnica. Panamá 12, 12 de marzo de 2000. Miren, aquí es una de las cosas que de pronto va a ser algo sencillo. Y de pronto usted va a decir, hay profesora, pero si eso, ¿quién no lo sabe? Fíjense, nosotros nunca podemos escribir los meses del año en mayúsculas, ni los días de la semana se escribe con mayúsculas. Hay muchos estudiantes que escriben los nombres con minúsculas y no jamás, eso no se hace. Entonces, por lo menos Panamá, ya sabemos que va una coma, uso de los signos de puntuación correctamente. Esto es de lo que se trata. Por eso es que se hacen estas prácticas de comunicación escrita, ¿sí? Me hacen saber si están copiando. Señor Fernández Domínguez, gerente general. Estimado señor, en respuesta a su petición de un reporte sobre la situación económica del Departamento de Informática, se presentan los siguientes resultados. Quiero que lo copien, por favor, en su cuaderno de español. Gracias. 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 Mis amores, ¿puedo ya bajar? Sí, profesora, no. Dígame. Sí, sí. Ok. Plantea a tus compañeros recomendaciones para redactar un reporte comercial. Estar atento a los requerimientos de quien se solicita el reporte. Recopilar información necesaria para hacer las afirmaciones que se hacen, preparar un esquema del documento y redactar con claridad, sencillez y precisión. Para mí es importante que este punto dos, usted lo desarrolle. Vamos a ver dónde es que estaba. Permítanme un momento. Hay algunas prácticas que le dejan aquí que de pronto usted no lo realiza y entonces debe practicar. Lo importante de esto es trabajar aquí. Escribe un memorándum basándote en los siguientes temas. El nombramiento de un gerente, informar sobre una conferencia, amonestar a un trabajador por sus faltas injustificadas, la fecha y el lugar de la fiesta de fin de año. Bueno, esto quiero que lo trabajen. Vamos a lo que es la carta formal. Muchos de nosotros nos dicen que redactemos una carta. Póngase que usted debe hacer una carta para la directora del Colegio Bilingüa Bapadre. Usted no puede hacer una carta informal. Usted tiene que dar lo mejor de usted a la hora de redactar. Entonces, por eso se trata en estos temas de compresión escrita. Comunicación escrita. La redacción de la carta formal. ¿Cómo se debe realizar? Fíjense, muchachos. Les voy a poner un ejemplo. Antes de ser docente, uno obviamente, conforme va pasando el tiempo, tiene experiencia. Yo fui secretaria. Yo fui secretaria de constructora. Fui secretaria también en financiera. Trabajé en banco también y fui secretaria. A la hora de nosotros redactar, tenemos que analizar bastante porque da mucho de qué hablar esta redacción. Tenemos que cuidar si está bien escrito el nombre, la cédula, dependiendo el tipo de carta que vamos a realizar. Y yo era muy cuidadosa cuando iba a hacer este tipo de cartas. Me equivocaba porque no era experta, pero conforme fue pasando el tiempo, uno tiene que trabajar nítidamente. Es lo mismo que les digo a ustedes a la hora de presentar un trabajo. Si usted va a presentar un trabajo, ya sea de informática, de español, de ciencia, de la materia que sea, de inglés, usted lo tiene que presentar, dar lo mejor de usted, porque ¿quién está viendo eso? Sus superiores. Y da mucho de qué hablar que de pronto usted presenta un trabajo tachado, borrado. Créame que el docente ni quiere ver su trabajo con faltas ortográficas, tachado, borrado, sucio. Se ve el desorden como copió. Fíjense, hay estudiantes que de pronto no tienen una bonita letra, pero son ordenados. Y pese a que no tienen bonita letra, el orden es el que les dice a ustedes que están trabajando bien. En el caso de los exámenes trimestrales, yo he visto exámenes, por lo menos de Cristina. Voy a poner el ejemplo de Cristina. Aquí todos son muy buenos. Examen impecable, donde no hay ninguna falta ortográfica, donde todo está bien bonito. Si hay que hacer algunos cuadros, los hace con regla. Ya me explico. Es lo mismo de hacer una carta. Da mucho de qué hablar. Vamos a poner un ejemplo de la vida cotidiana. Ustedes son estudiantes. Y me ven a mí en la calle. Yo soy su profesora de español. Muchos de los que están aquí ya me conocen. A los otros no. Simplemente me han visto por aquí por la pantalla. Los otros sí tuvieron la oportunidad de conocerme. Y de pronto, yo estoy en un supermercado y me encuentro. Algunos de ustedes. Pero yo estoy con un short que se me ven los glúteos. Y estoy con una gorra. Y estoy con una blusa que se me ve todo. Eso da mucho de qué hablar. Porque yo, independientemente de tener una vida privada, yo soy una docente. Entonces, yo me tengo que cuidar por ser docente en muchas cosas. Lo mismo al hablar. Cuando hablo así, que estoy en los lugares, yo me tengo que cuidar. Porque yo tengo que dar un ejemplo. Porque yo estoy formando estudiantes en una materia. ¿Verdad? Es lo mismo la redacción de una carta. Yo tengo que tratar de dar lo mejor de mí a la hora de redactar. Porque si no utilizo un buen léxico, no se ve bien. O la persona que está leyendo dice, pero ¿qué aprendió? Ahí no, que le enseñaron. Ahí no, muy mal esto. Entonces, por eso, miren que siempre me gusta poner los ejemplos de la vida cotidiana. Bien. ¿La carta formal a qué responde? ¿Algunas necesidades de quién? De los bancos, de los proveedores, de los clientes. A mí me ha educado, chicos, de redacciones, de bancos, donde yo misma les he dicho, joven, ¿usted se dio cuenta cómo usted está redactando eso? Ay, qué pena. Ay, qué pena, señora. Mire. En el caso mío, yo lo hago. Yo lo hago porque a mí, si tú me vas a entregar algo, me lo entregas bien. Si es a uno, a mí como docente también se me pueden escapar cosas. Por eso es que hay que revisar. Todos te tienen que revisar antes de, para no entregar apurado. Lo mismo cuando vas a hacer diapositivas, revisar, ¿sí? Tratar siempre de trabajar impecable, ¿sí? Con otras empresas. Bien. ¿La redacción de la carta formal se caracteriza por qué cosa? Primero, porque tiene que ser claro. Yo no puedo enredar a la persona que le quiero hacer llegar mi mensaje, ¿verdad? Seguido la brevedad y la concisión. No, consiste en transmitir el mensaje al lector de forma rápida, clara y completa. No andar con rodeos, muchachos. Bien. Eficacia. Se logra que se descanse la redacción esperada en el interlocutor. Va a ser una bonita redacción, ¿verdad? La claridad, ¿a qué se refiere? A la expresión de ideas de manera directa. No hay que hacer explicaciones innecesarias. Tener una cortesía consiste en extremar el cuidado de la elección de las palabras y guardar consideración y respeto. Propiedad. Se refiere a utilizar las palabras en su sentido exacto. Bien, podemos observar aquí qué implica, en este caso, la brevedad y la concisión. Utilizar un mínimo de palabras sin faltar las reglas gramaticales. Ojo. Eficacia. Definir el objetivo de la comunicación. La cortesía. Mantener este principio, aun si la carta es para hacer un regaño o un reclamo. Sí. Es lo mismo. Cuando uno les va a hacer el llamado de atención a ustedes como estudiantes, nosotros los docentes tenemos que respetarlos. Y si por A o B motivo cometemos un error que hace sentir mal al estudiante, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de solucionar. Porque no somos perfectos, ¿no? Pero es lo mismo. Fíjense, muchachos. Todo esto se correlaciona. Porque hay que buscar hablar con decencia, con propiedad y automáticamente hacerlo con un buen uso de qué, de los signos de puntuación, de las reglas gramaticales y utilizar un lenguaje adecuado. Tenemos la propiedad evitar el lenguaje figurado y las metáforas. Aquí no podemos utilizar en redacción de una carta, no podemos utilizar el lenguaje figurado. Bien, utilizar palabras y expresiones sencillas. Tener expresión o exactitud en la expresión de ideas. Exponer las ideas en orden lógico. Respetar las normas de ortografía y la gramática. Los signos de puntuación, el uso de la mayúscula, el uso correcto de las comas, las tildes. Entonces, preferir oraciones y frases breves y concisas. Bien, vamos a quedar el día de hoy hasta aquí, muchachos. Hasta aquí, página 170. Página 170. ¿Ok? Hoy estamos a 6 de octubre de 2021. Entonces, Dios primero, joven, nos vemos mañana. Gracias por estar aquí puntuales. Dios me los bendiga hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.